Muy buenas a todos, soy Esteven Dyer y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Y esta vez, chicos, estamos con un nuevo golpe que vamos a dar Esta vez en el puerto de los santos Un cargamento que hay que interceptar y que nos puede reportar mucho dinero Así que vamos para allá, ¿vale chicos? Vamos a reunirnos con el grupo Ya he hecho las misiones preparatorias como siempre Hemos cogido máscaras, hemos robado un coche para preparar la huida Bueno, un montón de cosas, así que venga Vamos a ponernos a hablar sobre el plan, chicos A ver, uff, qué nervios Espero que salga tan bien como el otro y nos llevemos una buena tajada Que la verdad ya me la estoy gastando en coches toreados y necesito más dinero A ver, va, vamos Vamos Bien, ahí está Franklin, ya estamos todos, venga Chicos, por si no, por si no, bueno Si no lo conocíais, es Trevor Que Trevor, que Trevor, o sea, es el que digamos se retrasa más en salir en la historia, es este Y es un tío muy violento y me encanta, me encanta su personaje realmente Se mete con todo el mundo y no tiene miedo a nada, así que bueno Venga A ver, mira, este tío es un mal hablado, eh El Trevor este, el de la izquierda, es impresionante Un personaje A ver, venga, va Vale Pues venga Venga, va Tío, es que es el mandamás, chicos, es el mandamás Es un jefe, es el jefe Jefe de la pandilla, venga, va Trevor, dinos que hay que hacer Venga Hemos elegido el plan de ir a por el carguero, chicos Vamos, creo que tenían pensado hundirlo Y una vez esté hundido Con un... A través de un mini submarino Cogerle el cargamento que queremos Y es algo bastante bestia, eh Mira, mira, colocar las cargas Y encargar y rescatar el tesoro en alta mar Con un poco de ayuda de mis amigos Perfecto Tú borrame, no, obviamente Este parto es fácil, pero De donde has sacado esta madre Bien, bien Venga, va Vamos a ganar dinero, señoras Vale, chicos, que empiece esto Que empiece Madre mía, madre mía O sea, tener a Trevor en el equipo Es como tener a 50 tíos detrás nuestro Venga Vamos, Trevor Vamos a dirigir la expedición Necesitamos el transporte Pues esto se soluciona muy rápido Bueno, aparte del coche que he robado aquí Que este no sirve Porque ¿Cuántos somos? Somos Franklin y yo solo Vale, pues vamos a coger este vehículo y ya está Pues venga, Franklin, vamos Vamos a conducir hasta el puente Va, chicos Qué ganas, qué ganas de hacer otro, digamos Otro golpe de este tipo, ¿no? Del calibre de la joyería Es que realmente fue impresionante Y nos ganamos una millonada Y porque le tuvimos que dar dos millones y medio a un tío Con el cual teníamos una deuda Porque si no, vamos, nos hubiésemos forrado completamente Venga, va Vamos para allá Hemos un golpe y pasarlo Bien, bien Bueno, chicos Como siempre, vosotros vais leyendo y yo voy Y yo voy conduciendo, ¿vale? Yo voy conduciendo así No me distraigo y no me pasa como la última vez Que me la pegué contra los cuantos coches Mientras leía esto, ¿vale? A ver Oh, qué pena que no pongamos poner música Con lo guapa que está la Con lo guapa que está la emisora Dios, Dios Joder Hombre, me la estoy pegando Si es que da igual que lea o no Si es que soy mal conductor Soy mal conductor Muy mal conductor A ver, vale Chicos, vosotros vais leyendo Para enteraros un poco de la cosa, ¿vale? Yo ya, más o menos, ya me la sé Por haber hecho lo... Digamos, todas las preparaciones para el plan Así que bueno Bueno, ya no dicen nada Qué bien Venga Ah, y me encanta, chicos Que el GPS te marque la distancia en kilómetros Porque realmente creo que la distancia más larga que he recorrido en el momento son cuatro kilómetros y medio Y la verdad, cuatro kilómetros y medio Los hice como en cinco minutos, ¿no? Que realmente dices Hostia Hay que darle caña Hay que meterle caña Y que son distancias bastante largas O sea Recorrerte de una punta a la otra Si vas por montañas y tal De una punta del mapa a la otra Te puedes tirar perfectamente 15 minutos Una cosa así Venga, tú ya me ha dado la hostia Pues eso, chicos 15 minutos, 20 de punta a punta Una auténtica barbaridad Venga Vamos al punto estratégico Vamos por aquí Ya veo que aquí hay una puerta Madre mía Y aquí abajo Bien Vale Tengo francotillador Imagino que tendré que usar el francotillador Imagino, ¿eh? Digo yo Venga, va Ahí estamos Estoy en posición Perfecto Ya estamos colocados, chicos Hay que estar concentrados Mira, mira Mira, mira Mira, Mike Vaya trajecitos Ha pillado, eh Madre mía Venga Vamos por ahí Vamos Vamos, Franklin Hay que cubrirlo, ¿eh? Estos son malos, ¿verdad? Desde lo que leí sobre ellos, sí Pues lo he ido sobre ellos No son de ninguna ONG Pilla Y tú también pillas Hala Ya está Despejado Bien, bien Venga Vamos, vamos Ahí estamos Michael Vamos, Michael Tengo el elegido Cuatro Publicas Vale, pues venga Hay que colocarlas Cambia entre Michael Y Franklin Para Vale Vale Y ahora tengo que cambiar a Al Al Franklin Para que me limpie un poco la zona Porque La verdad Esto está un poco complicado A ver Date prisa A ver ¿Dónde están ellos? Es que no No veo a ninguno ahora Mira, ahí hay uno Ahí hay uno Protege a Michael Es que no los veo Ah, mira Pilla ahí ¿Dónde está el otro? No lo veo Tiene uno detrás Ah, míralo Pírate ¿Y dónde está el otro? Hay otro que Me lo está marcando Y no lo veo Pero creo que está metido por ahí Elimina Está muerto Uno de los nuestros Alerta, muchachos Hostia Corred, corre, corre ¿Dónde está? No lo veo No veo al último Ah, míralo Vale, bien Ya está, ya está Hay que colocar la bomba Vale Eh, no, no, no Que ahí hay otro Vale Hostia, hostia, hostia Pera Ala Pera, voy Voy aprovechando para Para limpiar un poco la zona Vale Segunda bomba lista Vale Voy a dejar que Que vaya haciendo el trabajo Y yo voy limpiando la zona Porque creo que sea mejor Que la máquina Que la máquina Coloque las Las bombas A su ritmo Vale, vale Dale, dale Bien Pues estoy liquidando a todos Espero que no me quede Ninguno más Por liquidar Vale, va Coloca la bomba Vamos Vamos, Franklin Hay Franklin Michael Vaya nombres Vaya nombres Vale Parece despejado A ver Hostia, que aquí hay uno Uno menos Míralo Corre, corre, corre Vale Tres, dos, uno No Estoy bien No falles Ahí estamos Estoy a carga colocada Tengo que entrar Para la última Vale Ven a si he mirado Al barco Te despejarán He despejado Una entrada Bien, bien Vale He matado al que estaba Subiendo las escaleras Tengo que buscar Si hay alguno más Por aquí Que ahora mismo No veo a nadie Entonces Tiene vía libre Vale Venga Vamos a entrar Vuelvo lo antes posible A donde pueda Perfecto Vale Vamos Hay que estar concentrados ¿Eh, chicos? Vale Uno menos Y Este que me está buscando a mí Ah, míralo, míralo Está vivo Corre Corre, corre, corre Dale No, Steven Vale Muerto Vale Ellos Ellos por donde están ahora No los veo No los veo Que no los veo No los veo No los veo Chicos Ah, míralos Míralos Ahí abajo Vale, vale, vale Dale, dale, dale No, no, no No, mierda Dale Ahí Uno menos No Dale Dale, ahora Bien Otro menos Ay, mierda Steven, no te precipites No te precipites Ala Otro menos Cuidado Es que hay un montón Hay un montón Hay un montón Y esto va a estar complicado Te flipas Vale, pilla tú también Madre mía, madre mía Racha de tres Racha de tres seguidos Tres seguidos Y el de 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 Vale Vale, bien, bien Chicos Hemos estado al límite 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 de la vida Uf ¿Qué? No puede ser No puede ser Pero si los había matado a todos No puede ser No hombre, no Pero si los había matado a todos ¿Cómo? ¿Ha quedado alguno? Yo no he visto a nadie Venga hombre, tío Venga hombre Venga hombre O sea, ahora no pienso fallar Ahora no pienso fallar tanto Ahora no pienso fallar tanto Ni mucho menos Vale Uno menos por allí Vale No sé dónde están Los enemigos Míralos Ahí hay uno Vale Otro menos Vale Otro menos Tengo que acabar con ellos antes Chicos No puedo retrasarme tanto Vale Otro Otro menos por ahí Toma Muérete Muérete Vamos Esta vez no tardaremos tanto Dale, dale, dale Ahora No, Steven Estaba recargando Pero me cago en la leche Franklin Vaya momento de recargar Vale Mierda Vale, vale Y creo que ahora viene el helicóptero Es que esto está vacío Es que no entiendo Cómo me ha acabado antes No lo entiendo Sinceramente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Guau, madre mía Qué devueltas Míralos Ahí está, ahí está Ahí está Ala, ya le he dado Le he dado, le he dado Bien, bien Bien, bien Ya está derribado Ya está derribado Chicos Venga Vamos Voy a salir a la cubierta superior En cuanto está salvo Detonamos las bombas Vale Cubierta superior Te tengo Vale Vale, vamos, vamos Vamos, Michael Cuidado Toma Pilla ahí No, no, no Dale, dale Bien Vamos, vamos Vamos Es que no los veo No sé si hay alguno más Que nos está ¿Dónde están? ¡Ah, míralos! Ahí Uno menos Y otro menos Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, Michael Escapa Vale, dale, dale En el culo En el culete, chaval Pilla ahí Pilla ahí Venga, vamos, vamos Vale Voy a cambiar Ah, vale Tengo que estar con el Frank Todo el rato Cubriendo a Michael Vale, va Salta, salta, salta Vale, chicos Ya tenemos las cargas Colocadas Después de un fallo tremendo Al menos Ya está Puedes volar las cargas Está en tu móvil, tío Aléjate del barco Van a explotar Venga Lista de contactos Vale, ¿en serio que tenemos un detonar? Hala, pues venga Todo el barco Ahora entra en el plan Trevor, chicos Entra en el plan Trevor Y toca rescatar lo que estaban escondiendo Venga, vamos, 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 vamos Mirad, mirad cómo corren Ja, ja Huye, huye Venga, se hunde, se hunde Vamos Tenemos que conseguir lo que queríamos Mirad, mirad, mirad Todo lo que estaban defendiendo Y ahora Trevor Con el mini submarino A ver qué tenemos que recoger Vale, venga Vale, perfecto Otra vez Esa agua apestosa Vale, bueno No pasa nada No pasa nada Vale, pues ahora Madre mía, es submarinismo Submarinismo, chicos Submarinismo Usa el sonar Para localizar el dispositivo Entre los restos del barco Vale Vale, vale Hay que seguir por ahí Hay que seguir por ahí Con esta bengala Al menos tendremos un poco de luz ¿Dónde está esto? Voy a ponerme A ver si el mapa me marca Dónde está El sonar este Vale, me lo marca aquí a la izquierda Vale, ha sido buteo Ha sido buteo al menos Miradlo ¿Dónde está esto? Localiza el dispositivo Entre los restos Todavía estoy intentando Aclararme con esto Vale Madre mía Qué guapo que está, chicos Qué guapo que está Perdonad si se ve Un poco oscuro Pero Si queréis os subo el brillo Os subo el brillo Bueno, de momento se ve bien Si veo que se ve más oscuro Subiré el brillo Vale, pues vamos Trevor Con el minisubmarino Lo malo es Del submarino Que lo encuentro Es que no me lo puedo poner En primera persona Y por lo tanto No puedo maniobrar tanto Pero bueno, igual No importa A ver, vamos a ver Qué es esto Parece bastante siniestro Venga Si hubiera lo que es No sería ser hecho Ni tan valioso Venga, va Vamos, vamos Estoy navegando Con esto Venga Convertir En furia impotente Madre mía Un superhéroe, chicos Nos vamos a convertir En superhéroes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mirad, mirad Aquí está Hasta cogerlo Vale, vale Ya estoy aquí Chicos, estoy aquí Si vas a cogerla Con esa Vale Que sí Que ya estoy Ya estoy Ya lo tengo hecho Vale, venga Pero hay que cogerla ¿Cómo la cojo? Por Dios Que alguien me diga Cómo cogerla Dios mío Vale Ah, no, no, no Chicos, tengo que descender Tengo que descender Tengo que descender Y Ya está Ya está Ya está cogida Ya está cogida Vale, vale Ahora hay que Levantarse en el embarcadero 400 para ponernos al día Las cervezas las pago yo Bien, bien, bien Claro, claro Bueno, ahora lo digo en serio Venga, pues va Madre mía La que hemos liado, chicos Para robar esto A ver qué será, ¿eh? Vale No me puedo hundir No me puedo hundir No me puedo hundir No me puedo hundir Ahora que ya lo he conseguido Vamos a ver ¿Por dónde hay que ir? Hay que tirar por ahí Hostia, 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 hostia Hay que ir controlando Porque el peso De la cosa que acabamos de coger Nos lleva Hacia Hacia abajo Pero bueno Venga, va, chicos Ya está Esto ya está, ¿eh? A ver cuánto conseguiremos por esto Hay que descubrir qué es y tal Pero bueno La intención ya está ahí El robo ya está hecho A ver qué tal Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Qué ganas, chicos Qué ganas de tener Una millonada Y poder comprar Vamos, todas las propiedades Que se pueden comprar en este juego Porque hay propiedades de Creo que era un fine o algo así De 150 millones De dólares O sea Imaginaos la de dinero Que se puede conseguir En estas misiones Si no, no entiendo Cómo conseguir tanto dinero Porque truco de dinero No hay de momento Así que No lo entiendo Me estoy acercando Prepara la guía Vale, chicos Pues venga Ahí está El punto donde tenemos que ir Con el submarino Y ahora la grúa Imagino que nos subirá Y nos dejarán encima De un camión O algo Así que bueno Venga, vamos, vamos, vamos Ya está Ahí estamos Ahora os toca a vosotros Ahora os toca a vosotros Venga, la grúa Que nos suba Esto ha sido más fácil De lo que pensaba Bueno Ahora diréis Tienen, no ha sido fácil O sea, te han matado una vez Bueno, sí Lo sé, chicos Pero he estado muy fallón Con el francotirador Y claro Al chutar fallón Pues es lo que pasa Pero lo ha hecho Eso es verdad Venga Mira lo de Trevor Madre mía Oye ¿Es Celeste? ¿Qué? ¿Qué hace Celeste? ¿Ha salido? Ha salido del hospital Para hacernos una visita Si vosotros los buenos Que nos tuvieran ocupado En enemigos del estado Sí, sí Es que les hemos robado Al gobierno, chicos Al gobierno Madre mía Venga Una superarma experimental Y a ver si a los chinos Venga, va Que no pasa nada Hombre Una superarma ¿Una superarma? Los chinos ¿Qué? Creías que habría hablado contigo Venga Bueno, mejor Puedo hacer algo para el mundo Que no, que no Joder Si es Celeste Madre mía Le hemos liado Le hemos liado He tirado el scorer ¿Qué? ¿Estás jealous Porque no te dices Tu 20% Si esa cosa No vuelve Entonces Que nos encontramos En el listón En el nivel En el nivel En el nivel ¡No beso! ¡No les somos ¡Los matan! ¡Idiota! ¡Muy chacernos! ¡Suscríbete! ¡Pero crezca! Ahora, escucha Es que Haz el truco Haz un tío Haz lo que tienes que hacer ¿Trevor? Ya lo he gastado ¿Trevor? Ya esta todo cargado. genial Y tú y el paciente... podrán hacernoslo enrante ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gol,лавa,stra!! Jajaja... es que les da ordenes como si fueran cualquier... bueno chicos... menudo... de verdad... menuda metida de pata hasta el fondo ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gol,lal!!! Miren, es un espón que quiera por nada y sí ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Debez a ver!!! Me debes una, Michael, dice Hostia En la que nos ha metido Trevor También tengo Madre mía Hay muchas bocas que alimentar, amigo Bueno, chicos, madre mía Vaya plan más épico Y que al final Que la tenemos que devolver, claro Es que si no nos van a buscar y Vamos, es que nos van a pegar de todo Botín, menos 20 millones 15 venta no válido Parte de Michael, madre mía O sea, nos hemos quedado Sin 20 millones de pavos ¿En serio? ¿En serio? Increíble Increíble, sin 20 millones, chicos Dios mío, nos acabamos de arruinar Esto es la ruina, esto es la ruina Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado Este golpe, la verdad, no me esperaba este desenlace Ni mucho menos, pero ahora que lo venderíamos Y ya seríamos, vamos, reconocidamente Personas Mundiales y súper buscadas Y tal, pero tendríamos nuestro dinero Como así funciona GTIA Básicamente, pero bueno Espero que os haya gustado un montón Que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao